Caso criminal Tenemos un caso criminal en Lubbock, Texas, donde la desaparición de un adolescente en medio de la noche desconcierta a la policía y expone a una familia y a una comunidad al lado más oscuro de la naturaleza humana. 4 de mayo del 2004, justo después de medianoche, Joan Rogers, de 16 años, llega a casa de su trabajo de medio tiempo en una tienda de emparedados y saluda a su mamá y a su papá. Ella tenía problemas con un compañero de trabajo. Comentarios rudos y acoso sexual. La hacía sentir incómoda. Cuando llegó a casa esa noche, nosotros ya estábamos en la cama. Entró en nuestra habitación y le preguntamos si había tenido problemas con esa persona. Ella dijo no, ya lo solucionamos. Aliviados y cansados, todos se fueron a dormir. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido raro despierta a Kathy y a su esposo Joe Bill. Cuando cierras la puerta, a veces otra hace ruido y oímos un ruido. Nos levantamos. Joe Bill fue a mirar por la puerta del costado porque ya estaban en nuestros autos. Joe Bill no vio nada y le dijo a su esposa que era probable que fueran sus perros haciendo ruido. Volvieron a la cama. A las 7 de la mañana, Kathy se levantó y fue hasta la habitación de Johanna. Debía despertarse para asistir a su cita con el dentista. Entré a su habitación y ella no estaba. La manta estaba a un lado y sus zapatos, su abrigo, cartera, bolso, teléfono móvil, llaves, todo estaba ahí. Kathy se alarmó. ¿Por qué todas las cosas de Johanna estaban en su habitación y no había señales de ella? Su hija no había hecho nunca algo como eso. Volvió y dijo, Johanna no está. Yo le dije, ve a ver de nuevo y me dijo, no está aquí. Y yo le dije, empecemos a llamar a algunas personas. El miedo de Kathy aumenta a medida que llama a los amigos más cercanos de su hija. Bueno, preguntaba, ¿sabes dónde está Johanna? Y me decían no. Y... sus amigos no sabían nada. Luego Kathy llama al novio de Johanna, Marcos Lee. Me llamó y me preguntó si la había visto y le dije no. No estuvo acá. La última vez que la vi fue ayer. Estaba claro que nadie sabía dónde estaba Johanna. Después de 15 minutos empecé a preocuparme. La repentina desaparición de Johanna fue desconcertante para sus padres. Era un estudiante excelente y un adolescente feliz. Era vivaz. Muy vivaz. Y... le interesaban muchas cosas. A ella le gustaba bailar, el fútbol, debatir, el teatro. Era una hija adorable. Desaparecer no era típico de ella. Nada típico. Supe que algo andaba muy mal. Para las nueve, los Rogers entraron en pánico. Llamaron al departamento del sheriff para informar la desaparición de Johanna. Ninguno sabía qué pasaba. No sabíamos qué se hace cuando desaparece una muchacha de 16 años. Un oficial llegó a la casa y completó un informe. Clasificó la desaparición de Johanna como una huida de casa y les dijo a sus padres que era probable que volviera pronto. Desde que era muy pequeña, tenía una manta para bebés. A los 16 años, seguía llevando esa manta a los viajes de estudio. Una de las razones por las que nunca creí que había huido era que la manta seguía en su cama. Su madre estaba convencida de que su hija no había huido de casa. No se llevó su bolso. No se llevó su abrigo favorito. No se llevó nada de lo que podría... necesitar estando afuera porque era Mario y hacía frío. No sé con exactitud qué zapatos llevaba, pero no se trataba de los que usaba siempre. Ella no andaría afuera en pantalones cortos y sandalias sin dinero ni identificación. ¿Por qué huiría sin nada de eso? No había tarjetas de crédito en ese entonces. Usaba efectivo. Ni un instante creí que había huido. Mientras los Rogers intentan procesar lo que estaba pasando, recuerdan el ruido que habían oído en medio de la noche. En ese momento, pensaron que no había sido nada, pero ahora parecía ser muy importante. El ruido de la puerta podría haber sido causado por Johanna al irse de la casa. Pasó mucho tiempo hasta que mi esposo se perdonó por no haber revisado la puerta trasera. él sentía esa carga. Debía haber revisado la puerta trasera. Decía, si hubiera revisado la puerta trasera, Johanna todavía estaría acá. Pensé que había pasado lo peor. No estaba en casa y había una razón por la que no estaba. Amigos y familiares caminaron Lugo colocando letreros por Johanna. Yo hacía de todo. Hablaba con quien podía y hacía todo lo posible para poder hallar algo más. También organizaron su propio equipo de búsqueda. El viernes por la mañana teníamos suficiente gente de la iglesia y de nuestro vecindario como para empezar la búsqueda. El departamento del sheriff actuó y nos dijo, de acuerdo, los ayudaremos a buscarla. Toda la comunidad caminó detrás de los Rogers. Lo sorprendente fue que el novio de Johanna, Marcus Lee, no se unió a la búsqueda. Más de 500 voluntarios se reunieron a la búsqueda organizada. De todos esos voluntarios, uno pensaría que el novio lideraría el grupo. No estuvo. Eso me pareció realmente muy raro. Mientras que los investigadores se preguntan por qué Marcus eligió no asistir, el departamento del sheriff del condado de Lubock y la familia dan una conferencia de prensa pidiéndole ayuda al público. Que ella haya dejado todos sus objetos personales nos preocupa mucho. Pensamos que no tenía intenciones de huir de casa que ella regresaría. Johanna, donde sea que estés, queremos que sepas que te amamos y si alguien sabe dónde está, por favor, llame al departamento del sheriff para ayudarnos a encontrarla. Te extrañamos y queremos que vuelvas. Se emite una alerta y se ofrece una recompensa de 15 mil dólares a cambio de información. Todos sabían quién era Johanna. Es maravilloso saber que la gente se preocupó tanto por ella. El público responde y el departamento del sheriff del condado de Lubbock recibe muchas llamadas sobre la desaparición de Johanna. Todo el estado de Texas reza porque la joven de 16 años regrese a salvo. Pero a medida que pasan las horas, las esperanzas de que esas oraciones sean respondidas comienzan a desvanecerse. Tras días de no tener señales de Johanna, el sargento Greg Parrott tiene la delicada y difícil tarea de interrogar a sus padres. Las últimas personas en verla habían sido su madre y su padre. Teníamos que investigar y descartarlos como sospechosos. Los familiares son los primeros sospechosos. Los padres de Johanna entienden el proceso. Acceden a hacerse una prueba con un detector de mentiras y la pasan. Los detectives creen que no tuvieron nada que ver con la desaparición de Johanna. Centran su atención en el negocio de Joe Bill, que es detective privado y suele tratar con gente muy peligrosa. Él conocía personas desagradables. Se preguntaban si alguien había querido vengarse. Los investigadores siguen esas pistas, pero no los conducen a ninguna parte. Los detectives preguntan si Johanna tenía enemigos. Sus padres mencionan al compañero de trabajo que decía que la acosaba. La noche que desapareció, Johanna les había dicho a sus padres que la situación se había resuelto, pero ahora eso parece sospechoso. Dijo que él se le insinuaba y que la hacía sentir incómoda. A ella no le importaba ni su actitud hacia ella. El investigador Anthony McAdoo habla con el compañero de trabajo de la tienda de emparedados. Él dijo ni siquiera la conozco bien, solo trabajo con ella y eso es todo. El adolescente niega haber acosado a Johanna y tiene una coartada sólida para el momento de su desaparición. Se lo descarta como sospechoso. Los detectives no tienen mucho para continuar, pero lo que tienen apunta a que Johanna se fue de su casa en medio de la noche y por voluntad propia. ¿Con quién se habría encontrado? Los investigadores entonces centran su atención en su novio Marcus Lee. Su conducta desde su desaparición ha sido perturbadora. Parecía no tener ningún interés por decirlo. de alguna manera en saber dónde estaba. Durante todo el interrogatorio yo le mencioné la remarqué, le dije parece no importante dónde está Johanna o qué le pasó. Fue recién cuando entonces se preocupó y dijo sí, me importa. Por fuera parecía no estar preocupado para nada. Marcus le dice a la policía que no había visto a Johanna desde el día anterior a su desaparición. Negó saber dónde estaba ella. La última vez que la vi yo estaba trabajando y ella fue a mostrarme unas fotos. Marcus no había ayudado en las búsquedas de Johanna pero insistía en que no tenía nada que ver con su desaparición. le piden que realice una prueba con el polígrafo. Creo que él lo sabía porque había indicios de que ocultaba algo sobre lo que sabía o sobre el lugar donde ella podía estar. Cuando los oficiales confrontan a Marcus por haber fallado en el detector de mentiras él se enfada mucho. Me hicieron el proceso de interrogación varias veces yo repetía lo mismo una y otra vez por eso me enfadé. La policía presiona a Marcus por lo que puede no estar diciéndoles pero cuando intentan conectar a Marcus con la desaparición de Johanna se enteran de que no sabe conducir. Su único medio de transporte es una bicicleta. En ese momento ella vivía a unos ocho o nueve kilómetros de donde yo estaba de mi casa. Les dije que no iría allá en mi bicicleta y si fuera allá en mi bicicleta ¿qué haría? La policía sigue investigando y logra confirmar la coartada de Marcus para la noche de la desaparición. Estaba en casa con su familia. Deciden que falló con el polígrafo porque estaba nervioso y lo descartan como sospechoso. Eso fue muy intenso. Me interrogaron con un oficial de policía y un agente federal. Luego me interrogaron tres detectives del departamento de policía de Lubbock y luego tuve un interrogatorio con el detector de mentiras y todo esto pasó en poco tiempo así que para cuando me hicieron la prueba con el detector de mentiras ya estaba perturbado por todo. Estaba exhausto. La investigación regresa al principio. Tras hablar con sus amigos y conocidos la policía se pregunta si Johanna podría haber tenido a alguien más en su vida que sus padres no conocían. Revisan su computadora esperando encontrar algo. Así que tomé su computadora y descargué sus contactos y esas cosas. El sargento Larry Manali es el experto forense en computadoras del departamento de policía de Lubbock. Descubre que Johanna tenía una vida social secreta en línea y que hablaba con más de 100 personas. La mayoría eran conversaciones típicas de secundaria. Algunas tenían un toque romántico sobre lo que ella hablaba pero en general eran conversaciones típicas que veo de forma habitual en las computadoras de adolescentes. Descubrimos que Johanna tenía bastante actividad en internet en cuanto a comunicaciones con otras personas. Eso también me ayudó a conocer su nivel de inteligencia. Si estabas del otro lado de esa computadora no te hubieras dado cuenta de que te comunicabas con un estudiante de 16 años. Le dimos su propia computadora en enero. antes de que desapareciera. Ella no la usaba en secreto pero yo no sabía lo suficiente de computadoras como para estar interesada. Con la esperanza de encontrar una pista los investigadores comienzan la ardua tarea de averiguar quiénes eran en realidad los amigos en línea de Johanna. trabajamos con nombres de usuarios obtuvimos órdenes de la corte para rastrear esos nombres y nuevamente convertirlos en nombres de seres humanos. Los detectives se preocupan al descubrir que muchos de sus amigos en línea son hombres adultos. a quienes contactaba en su vida secreta nosotros no lo conocíamos sus padres no lo conocían y sus amigos no lo conocían. Existe la preocupación de que uno de los amigos en línea de Johanna pueda estar conectado con su desaparición. Yo creo que no era imposible. Había muchos que no conocíamos. No podíamos estar seguros de qué tipo de contacto o relación tenía con ellos. Los investigadores ubican a varios de los hombres. Lo que pensamos es que se veía con esas personas. En ese momento tenía sentido ya que sus padres y sus amigos de la ciudad no tenían idea. Tal vez una de esas personas la había ayudado a huir. Nosotros obtuvimos la información de la mayoría de esas personas con las que hablaba que no eran sus amigos. Compilamos una lista y procedimos en dividirla en áreas geográficas. Oficiales de policía fueron a hablar con la mayoría de las personas que habíamos encontrado en la lista de chat de su computadora. Pero a pesar de los esfuerzos, los investigadores nunca pudieron localizar a varios de los hombres de esa lista de chat. No había rastros, no había nada que pudiéramos encontrar. Pasan los meses, no hay pistas nuevas y el caso se enfría. Después de un tiempo trabajábamos solo algunos días y llegamos al punto en que trabajábamos al menos una vez por semana. Seguíamos intentando buscar pistas, seguíamos trabajando en el caso, pero no le dábamos prioridad. Los Rogers deben enfrentar la dolorosa posibilidad de no encontrar nunca a su hija adolescente. Pero casi un año y medio después de la desaparición de Johanna, Kathy Rogers recibe una llamada del departamento del sheriff del condado de Lubbock que lo cambiaría todo. Un día caluroso de septiembre en el oeste de Texas, un trabajador de un vertedero de la ciudad de Lubbock encuentra una maleta negra que lucía extraña. Me pareció extraña. Corrí el cierre y vi dedos de pies. Estaban doblados. El cuerpo de una joven golpeada de manera brutal había sido introducido en la maleta. De inmediato el trabajador llama a la policía. Fuimos al vertedero. Llegamos y vimos un cuerpo en una maleta. Yo averigué dónde habían recogido la basura, los camiones en la maleta. Y un conductor pensó que había visto la maleta en uno de los vertederos de su ruta. Nos llevó y nos mostró el lugar. Recuerdo con claridad que salí del auto y sentí un hedor. Y también recuerdo que la maleta negra que habían mencionado estaba en medio de una pila de basura. Fue repugnante. Nadie merece ser asesinado y dejado como si fuera basura. La víctima estaba desnuda. Hasta el forense se sorprendió por la condición del cuerpo. Había sido muy golpeada de la cabeza a los pies. Se trataba de una persona alta que había sido introducida en una maleta en forma de acordeón. La espalda apoyada contra un costado de la maleta y la cabeza doblada hacia abajo. No te acostumbras a esa clase de cosas y hace 20 años que hago esto pero sigue sorprendiéndome cuánto mal le puede hacer una persona a otra. Era obvio que bueno ella había sido no lo supimos cuando la encontramos pero sí tras la autopsia ahí nos enteramos de la extensión de sus heridas. tenía heridas bastante severas de golpes y había sido abusada sexualmente y tenía heridas que determinaban específicamente que la habían asfixiado. Así que la conclusión fue por la información que recabamos ahorcada y luego de esto su cuerpo fue metido en una maleta. a pesar de haber sufrido un ataque brutal el doctor Natarajan cree que es posible que la víctima haya estado viva cuando la metieron dentro de la maleta. Las causas de su muerte fueron dos traumatismo por golpes fuertes y asfixia. Un tatuaje en su tobillo que dice Summer convence a los investigadores que la joven no es Johanna Rogers. Teníamos lo que pensábamos que era su nombre al menos su primer nombre y luego revisamos los archivos para ver si aparecía ese nombre y sí esa fue una tarea que fue bastante difícil no tenía ninguna identificación así que no teníamos muchas pistas para trabajar para avanzar y tuvimos que arreglarnoslas. Cuando la autopsia revela que la víctima estaba embarazada de 10 semanas la policía clasifica el crimen como un homicidio doble. Los detectives esperan que el tatuaje ayude a identificar a la víctima. Los investigadores descubren algo. El tatuaje identifica a la mujer de 29 años como Summer Baldwin. Las pruebas de sus huellas dactilares confirman su identidad. Los detectives llaman a su madre para darle la terrible noticia. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Mi esposo llegó y me dijo debes sentarte. Yo dije estoy muy ocupada como para sentarme debo terminar la cena. Dijo debes sentarte. La policía llamó y me dijo que habían encontrado su cuerpo. La mamá de Summer vivía a más de 2.800 kilómetros en el estado de Washington. Hablaba con su hija una vez a la semana. De hecho no sabía que Summer había desaparecido hasta que la policía llamó y le dijo que había sido asesinada. Intenté ¿sabes? Obtener toda la información de la policía. Lo que quería saber era ¿qué le había pasado? Me dijeron bueno todavía no lo sabemos. Pero los detectives están determinados a averiguarlo. Comienzan intentando conectar los últimos movimientos de Summer. Los investigadores hablan con sus amigos esperando obtener alguna pista. Una de sus amigas nos dijo que la había visto en una tienda local la noche del domingo dos días antes de que su cuerpo fuera encontrado. La joven le dijo a la policía que Summer había dejado la tienda en una camioneta roja conducida por un hombre al que no había reconocido. Él era un hombre blanco o hispánico con el corte de cabello bastante corto. En las descripciones aparece como un corte de cabello militar. La última vez que alguien vio a Summer viva fue la noche que salió con un hombre desconocido. Era algo parecido a lo que los detectives sospechaban que le había pasado a Joanna Rogers. ¿Los dos casos podrían estar conectados? Los detectives vuelven a la única prueba física que tienen, la maleta negra. Cuando la examinan de cerca notan parte de una etiqueta en la manija. Era del tipo de etiqueta que ves en algo que fue comprado nuevo. También encuentran un código de barras dentro de la maleta. Cuando los detectives encuentran la maleta notan que está sucia por haber estado en el vertedero. Ahora se dan cuenta de que no es tan vieja como parece. Empezamos a reunir nuestras ideas. Todavía tenía la etiqueta, era una maleta nueva. ¿De dónde había salido? El sargento Tal English se ofreció como voluntario para intentar ubicar la tienda donde habían vendido la maleta. Descubrí que la maleta que teníamos se vendía solo en una de estas tiendas de compras. Entonces vinimos para poder ver si podíamos obtener información. Mientras inspeccionan el corredor de equipajes, uno de los vendedores de la tienda le da al sargento información valiosa. Uno de los empleados me dijo si tiene el número de código del producto podemos ver cuántas se vendieron, en qué momento y en dónde. El número de código del producto, la pequeña etiqueta con el código de barras que encontraron en la maleta contenía mucha información. Debíamos averiguar cuándo habían comprado ese objeto que teníamos. Los registros de la tienda muestran que cerca de la hora en que Summer fue vista por última vez fueron vendidas solo dos maletas. Una de las maletas había sido vendida a las 3.30 de la madrugada del lunes un día antes de que encontraran su cuerpo. Y quien haya comprado la maleta había hecho otra compra perturbadora. El otro objeto comprado a la hora de la maleta fue un par de guantes de látex. Tomamos esa información con la otra información que teníamos y era algo único si alguien compra una maleta a las 3.30 de la madrugada porque compraría también unos guantes de látex. Los detectives piden mirar el video de vigilancia de Walmart esperando poder ver a la persona que compró la maleta. Retroceden el video hasta las 3.30 del lunes el momento en que se vendió la maleta. Se lo puede ver entrar a hacer su compra y luego salir con su maleta. Luego se lo ve caminando hacia la camioneta. Se sube a ella y se va. Los detectives ahora tienen el video del hombre que creen que mató a Summer y esperan que eso los ayude a resolver la desaparición de Joanna Rogers. Cuando los investigadores miran el video de vigilancia de Walmart no pueden creer que la cara del sospechoso sea visible. Se veía con claridad y se distinguía muy bien la sudadera que llevaba puesta. Era verde a rayas blancas. Era una sudadera tipo polo. Además de ver al hombre por la cámara los detectives también descubren que pagó la maleta y los guantes con su tarjeta de débito. Creo que su arrogancia salió a flote que dijo nadie me atrapará. Los investigadores consiguen una orden judicial para identificar al dueño de la tarjeta de débito. Su nombre es Rosendo Rodríguez. Lo primero que averiguamos es que estaba en la reserva de Marines. Había estado en la ciudad el fin de semana para hacer el entrenamiento de la reserva. Rosendo Rodríguez de 25 años es un cabo segundo de la reserva de Marines que vive en San Antonio, Texas. Entrenaba en Lubbock. Su grupo estaba en Lubbock y una vez al mes venía a Lubbock y entrenaba en nuestro centro de reserva. Descubrimos que había ido a Texas Tech y también que no había terminado, que no se había graduado en Tech pero que había estudiado ahí. Era buena información. Averiguamos que era de San Antonio. Allí empezamos a descubrir muchas cosas sobre él pero esas fueron las primeras cosas que averiguamos en contra de él. Los investigadores indagan más y descubren que no tiene antecedentes delictivos de ninguna clase. Están detrás de un asesino. Los detectives comienzan a rastrear las actividades de la tarjeta de crédito de Rodríguez. Descubren que cuando estuvo en Lubbock rentó una camioneta roja. Una como en la que habían visto a Summer por última vez. También descubren que había pasado la noche en un hotel. Se quedó en el Holiday Inn acá en Lubbock. El Holiday Inn está situado justo enfrente a la tienda donde Summer había sido vista por última vez. El hotel le confirma a los detectives las veces que Rodríguez entró a su habitación. Cada vez que usas una llave para entrar y salir de tu habitación la misma deja un registro del horario en el que abandonaste el cuarto. El registro de la tarjeta llave mostró que Rodríguez entró al cuarto después de la una de la madrugada. Eso lo conecta con el horario en que Summer fue vista saliendo de la tienda. Y volvió a entrar a las 3.45, 15 minutos después de que la maleta fuera comprada en Walmart. Cuando entraron a la habitación, los detectives encontraron pruebas que parecían vincular a Rodríguez con el asesinato de Summer. La policía cree que un encuentro romántico se convirtió en un asesinato brutal. Cada mancha de sangre ayudó a los investigadores a armar la trágica historia de cómo había muerto una joven muchacha. Eso solamente indicaba que Summer había sido golpeada en la habitación. Dentro de un bote de basura, justo afuera de la habitación, los detectives hacen otro descubrimiento. Encontramos guantes de látex y la bolsa de Walmart. Los investigadores envían las muestras de sangre y los guantes de látex al laboratorio. Pudieron encontrar ADN de Rosendo Rodríguez adentro de esos guantes y afuera encontraron ADN de Summer Baldwin. Con las pruebas que lo vinculan con la escena del crimen, la policía está lista para arrestar a Rosendo Rodríguez por el asesinato de Summer. Lo ubican en San Antonio, en la casa de sus padres, a 650 kilómetros y lo trasladan a Lubbock. Si un día llega la policía y te detiene, lo primero que dices es, ¿por qué me están arrestando? Él no preguntó ni una vez por qué había sido arrestado. Rodríguez es acusado de dos cargos de homicidio en primer grado, uno por Summer Baldwin y otro por su bebé no nacido. En una entrevista grabada en video, Rodríguez, el joven marín, dijo que Summer lo atacó, pero nada de lo que les dijo a los investigadores coincidía con las pruebas. Él dijo que lo que utilizó para defenderse fue un cuchillo de Summer. Ella se acercó a mí y luego me preguntó dónde está, dónde está tu cartera. Yo solo le dije, no, no me ataques, por favor, no, no me ataques, no, deja eso, no me cortes. Según Rodríguez, no tuvo otra opción más que usar su entrenamiento militar y sujetar a Summer por el cuello. Su brazo estaba acá con el cuchillo, justo acá, acá estaba su brazo. Yo le puse el brazo en el cuello así de esta manera y le dije, suficiente, suelta el cuchillo, por favor. Rodríguez dijo que revisó su pulso y que decidió encubrir su muerte cuando se dio cuenta de que no respiraba. No llamó en emergencias, se pensó que había comprado una maleta y la había arrojado a ella en la basura. La confesión de Rodríguez sobre cómo se deshizo del cuerpo de Summer coincide con las pruebas, pero los investigadores están convencidos de que su historia sobre el ataque es una mentira. no explicó la sangre encontrada en la habitación ni tampoco la ausencia de heridas defensivas. Los investigadores confían en que pueden probar que Rodríguez asesinó a Summer, pero quieren pruebas adicionales. Los dos investigadores que se quedaron en San Antonio consiguieron órdenes de allanamiento para la casa de los padres. En la casa de sus padres encuentran lo que buscaban, la sudadera verde a rayas blancas que Rodríguez llevaba cuando compró la maleta. También obtuvieron su computadora y ambas cosas fueron llevadas a Lubbock para que las analizaran los forenses. Cuando revises su computadora, su historial en Internet y esas cosas, eso te dice qué está pasando con la vida de alguien. Debes revisar Internet. El experto forense en computadoras, Larry Manali, descubre que Rodríguez había estado buscando información sobre la muerte de Summer Baldwin. Descubrimos que en cuanto volvió, empezó a realizar búsquedas sobre lo que fue la muerte de Summer Baldwin. Sus búsquedas eran sobre el descubrimiento del cuerpo en el vertedero donde le encontramos. Y él no entró por casualidad a ese sitio web, fue directo a ese sitio para averiguar todo lo que había sobre el caso Summer Baldwin. Pero ese no era el único caso con el que Rodríguez estaba obsesionado. Lo que me llamó la atención, además de eso, fue que había accedido a los sitios web de los canales de noticias buscando información sobre Johanna Rogers. Los investigadores se sorprenden. El intenso interés de Rodríguez por los informes del caso de Johanna Rogers podía significar que tuvo algo que ver con su desaparición. ¿Por qué buscaría en especial a Johanna Rogers si no estuviera involucrado? Ese fue el punto. Fue el momento en que todos pensamos tenemos algo más que solo a Summer Baldwin. No pasa mucho tiempo hasta que los detectives descubren otra conexión entre Rosendo Rodríguez y Johanna Rogers. Cuando supimos su nombre varios dijimos oigan, esperen, ¿no es uno de los de nuestra lista? Entonces, revisamos los nombres en la lista de chat. Le gustaba usar el nombre perro callejero, una terminología diferente, perro callejero con diferentes números. Uno de los nombres de usuario que había en la computadora de Johanna Rogers era el nombre de perro callejero. cuando Johanna Rogers desapareció, los investigadores ubicaron a casi todas las personas que había conocido en los grupos de chat de internet. Rosendo Rodríguez había sido uno de los hombres que se contactó con Johanna, pero los investigadores nunca lo habían interrogado. Entonces, intentaron contactarse con él. Estaba en una asignación militar, entrenando fuera del estado. Ahora que había una clara conexión entre Johanna Rogers y Rodríguez, los detectives consiguieron los registros de su teléfono móvil, esperando una comunicación entre ellos la noche que desapareció. Se hicieron dos llamadas la noche que Johanna desapareció. Creo que la llamada inicial fue para arreglar un encuentro y la segunda para decirle ya llegué. Las llamadas parecen probar que Johanna había acordado encontrarse con Rodríguez. Ahora la policía tiene registros telefónicos y de chat, pero no tienen lo suficiente para probar lo que creen que pasó. Que Rodríguez hizo salir al adolescente de su casa y la mató a sangre fría. No teníamos a Johanna. No teníamos pruebas en la escena del crimen. Los detectives acuden a los fiscales para ver si ellos pueden hacer que Rodríguez les cuente qué le pasó a Johanna. Entonces tomé una decisión. Contacté al abogado de Rodríguez y le comuniqué si él tuvo algo que ver con la desaparición de Johanna Rogers y nos dice qué fue lo que pasó y dónde está el cuerpo y si podemos encontrarla. No voy a exigir la pena de muerte por el caso Summer Baldwin. Dos días después los fiscales reciben la llamada. Rodríguez aceptará el trato. Fijamos un interrogatorio en el departamento de policía de Lubbock para obtener su confesión y descubrir qué fue lo que le pasó a Johanna Rogers. Rodríguez le dijo a la policía que llamó a Johanna y que ella le dijo que fuera a su casa. Dijo que discutieron y todo se salió de control. Me puse furioso y puse mis... puse mis manos en su garganta. Rodríguez dijo que él ahorcó a Johanna hasta matarla. después de eso ella quedó sin vida. ¿Qué quiere decir que se quedó sin vida? Ella no respiraba. Fue una horrible historia conocida. Tal como había hecho con el cuerpo de Summer Rodríguez dijo que condujo hasta su apartamento y tomó una maleta para deshacerse del cuerpo de Johanna. Describió con calma ese acto impensable. La tomé del apartamento bajé y la puse adentro. ¿Cómo hiciste eso? La puse en posición fetal así. ¿Eso pasó en la parte trasera de la camioneta? Sí. ¿En el estacionamiento? Sí. Después del interrogatorio Rodríguez muestra dónde botó la maleta con el cuerpo de Johanna Rogers dentro. Si la información que Rodríguez dio sobre el contenedor de basura es cierta los investigadores podrán determinar un área específica en el vertedero para buscar el cuerpo de Johanna. Encontrar a Johanna es importante para toda la comunidad. Los investigadores están determinados a seguir cualquier pista para llevarla a casa sin importar cuán difícil sea la tarea. Después de casi dos meses de cavar en ese enorme vertedero el costo se vuelve prohibitivo. El día en que la búsqueda estaba a punto de cancelarse los investigadores hacen un esfuerzo final para encontrar la maleta negra. Lo que comenzó como una búsqueda metódica se vuelve una búsqueda desesperada. Pocas horas antes de la supuesta cancelación de la búsqueda encuentran el cuerpo de Johanna. Diría que esos padres sufrieron. Nadie debería encontrar un cuerpo en un lugar así, pero nos alegró poder darle un cierre a la familia. Ellos podrían enterrar a su hija. El alivio fue muy grande cuando la encontramos porque sabía que no debería conducir hasta un bosque y decir tal vez debería buscarla acá o pensar tal vez debería poner un letrero más por aquí. La búsqueda terminó. Ella estaba en casa y eso fue muy importante. El acuerdo de Rodríguez con la fiscalía se cumplió y Johanna Rogers fue encontrada. Pero el caso estaba lejos de terminar. Llegó el momento de declararse culpable por el asesinato de Summer Baldwin, pero Rodríguez y su defensa no cumplieron con esa parte del trato. Empezó a decir no entiendo qué está pasando, no entiendo los procedimientos, estoy confundido. Pensé que quería hacer pasar el caso por demencia, que él quería que ellos lo declararan incompetente para ser juzgado. Era un individuo que había matado a dos personas y teníamos un acuerdo para salvarle la vida encima de todo. Podía declararse culpable sin temer lo que él se define como pena de muerte. Fue una sorpresa para mí y me enfadó bastante. Podría decir que me enfadé más por eso que otra cosa. Según la ley de Texas, cancelar el acuerdo también invalidó la confesión de Rodríguez por el asesinato de Johanna. Sin una confesión había suficiente para avanzar, pero no tanto como para ir más allá de una duda razonable. No teníamos pruebas suficientes. Sin embargo, los fiscales tienen un caso poderoso contra Rodríguez por el asesinato de Summer Baldwin y su hijo no nacido y con el acuerdo revocado pueden pedir la pena de muerte en el juicio. Comienzan las declaraciones iniciales y Rodríguez tiene que enfrentar a las familias de las víctimas. Le habría hecho un agujero. Quería ver cómo se veía una persona tan malvada por dentro. La Fiscalía presenta un caso abrumador contra él. Tras sólo tres horas de deliberaciones el jurado encuentra a Rodríguez culpable de homicidio. Rodríguez es sentenciado a muerte. Aunque sólo fue procesado por el brutal asesinato de Summer Baldwin la sentencia hace que ambas familias sientan que se hizo justicia. Creo que se hará justicia cuando él muera. Aún extraño cuando iba al teatro con ella o íbamos a conciertos. Muchas cosas quería compartir con ella y compartimos. Extraño mucho eso. Johanna Rogers tenía sólo 16 años cuando se comunicó en línea con el hombre que la asesinaría. Es una historia de advertencia para todos los padres de adolescentes. m Gracias por ver el video.